Ya llegamos y te traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos super juegazos para tu dispositivo móvil, no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, tenemos ahí unos grupos de Whatsapp y de Telegram Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con el primer juegazo que tiene por nombre Continente Bruma Trastrae una antorcha e ilumina el camino para descubrir lo que te aguarda Según cuentan las antiguas leyendas, los dioses del mar dejaron 7 tesoros secretos en el mundo Son capaces tanto de desencadenar el terror como otorgar un poder infinito Cualquiera de estos tesoros es capaz de elevar a un humano hacia la grandeza Y quien consiga hacerse con los 7 dominará los mares Explora esta isla mientras estés luchando contra fantasmas, monstruos marinos para hacerte con los tesoros enterrados También habrá piratas despiadados vigilando cada uno de tus movimientos para asaltarte Cuando menos te lo esperes, así que ten cuidado Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Full Metal Alchemist Mobile Más de 80 millones de copias de este juegazo Dos hermanos, Edward y Alphonse, que realizaron la transmutación humana prohibida Los hermanos emprenden un viaje decididos a recuperarlo todo A pesar de que se encuentran en lo más profundo de la desesperación Es una emocionante batalla con abundantes personajes Detalles, la cual se desarrolla en una batalla de entrenamiento animada incandescente Ilustraciones bellamente dibujadas Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Total Assault Fight to the Dead Te enfrentas a una crisis global de zombies, mutantes y horribles monstruos Que se apoderan del mundo Además de lo que queda de la fuerza militar y humana Ha sido enviado para acabar con todos los seres vivos y muertos vivientes Que todavía caminan por las calles Así que toma tu arma y recluta a combatientes Entre los civiles supervivientes para luchar junto a ti Y llevar a la lucha a tus enemigos Y vamos a continuar con este siguiente juegazo Que tiene por nombre Land of Zombies Es un juego de zombies de mundo abierto FPS de terror De supervivencia de zombies En el cual tienes que ir a una misión para salvar al mundo Tendrás que matar zombies aterradores Y protegerte del zombie en este juego de supervivencia de acción El profesor Lee comenzó una investigación para crear una vacuna Para este virus zombie Y había inventado la vacuna zombie Pero desafortunadamente los zombies entraron en su laboratorio Lo mataron y se convirtió en un zombie de terror Ahora te diriges a la última ciudad Una ciudad apocalíptica llena de zombies Rodeada de grandes muros Junto después de ateresar del helicóptero Tienes que encontrar el edificio donde estaba el laboratorio Tienes que entrar y seguir moviéndote Matando zombies que vienen hacia ti Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Goalbox Es una tercera y última remasterización de esta serie Si buscas un buen rato Entonces este es el juego para ti Violencia y gore exagerados Seguramente satisfarás la necesidad que tienes El arma principal es un arma versátil Que puede usarse para construir, destruir Incluso manipular el entorno que te rodea Así que podrás crear tu propio mundo Sandbox único Donde puedes hacer lo que tú quieras Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Devil War Es un juego de disparos en primera persona En 3D de ciencia ficción Que contiene jugabilidad bastante rica La historia sucedió en el 2033 Cuando los humanos activaron el anillo de Hera Por primera vez se abrió un portal Y una gran cantidad de demonios Se derramaron sobre la tierra En el año 2053 La tierra estaba básicamente ocupada por demonios Diriges un equipo a la ubicación del portal Y llevas a cabo un código de misión Llamado finalidad Para destruir el portal Debes de restaurar la paz en el mundo Y salvar a la gente Todos estos juegazos Te los dejo aquí abajo En el cajón de los comentarios No sin antes invitarte A que me sigas en las redes sociales Así que dale amor Si te gusta este contenido Si te gusta este video Y todos los juegos que te he traído Pues dale amor Dale un super poderoso Y un buen like Compártelo Difúndelo entre tus amigos Para que hagamos una gran comunidad Y si eres nuevo Nueva por acá Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo O escuchando en un próximo video Cuídate mucho Nos vemos Adiós